Muy buenas noches Bolivia, bienvenidos, hoy el último día del año, si lo escucharon bien, es el último día y que mejor manera que terminar este año acá viendo jugadas porque nosotros tenemos un programa especial lleno de diversión, de entretenimiento y por supuesto fiesta porque hoy es fiesta, todos estamos listos para pasarla muy bien, para disfrutar de este último día del año, vamos a contar nuestras cábalas absolutamente de todo y usted tiene que cerrar y terminar este año con nosotros, así que alícese mientras tanto que comienza la fiesta, vamos a bailar ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos, vamos! ¡Que esto es una fiesta! ¡Sí! ¡Eso de nuevo! ¡Vamos a esperar a las 12, todos juntos como una familia que somos, sí, porque Jugados es una familia y es tu familia también porque tú que estás en casa formas parte de esta gran familia como es Jugados que todos los fines de semana te llenamos de diversión, te llenamos de muchos juegos vamos a estar recordando los mejores momentos y alguna que otra polémica que pasó durante todo este 2017 obviamente lo vamos a cerrar para recibir con los brazos abiertos este 2018 y un agradecimiento especial para CreatiLogos que nos acompañan en esta noche con sus robots ¡Sí! ¡Porque es una fiesta lo que estamos viviendo! ¡Y ellos también bailan! ¡Mirá! ¡Se sale la coreografía y todo! ¡Bailan muy bien! ¡Robot! ¡Robot! ¡Let's! ¡Y si me dices bye, bye, bye! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Qué año, qué año que tuvimos, ¿verdad? Pasamos de todo en el programa! Hubo parejas, enfrentamientos, pero sobre todo, ¿verdad? Que terminábamos... ¡No está buena! ¡Vamos, porque sí, somos una familia! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! La bienvenida a todos los chicos, Lorena, Super Mario, Orieta, Ross, Brian, Anicia, Leo La Máquina, Wendy, Arlinson, Nelson, Fabricio, Marco, Ale, nuestro árbitro también, Quiñones, Leaños y Daniela. Todos, todos están llenos de energía para pasarla muy, pero muy bien esta última noche del año 2017. Y con esa curva que me mata, mata, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delante, oh! Báilame, vie, 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 con esa boca ve, púzame, con ese cuerpo arrójame, con tus manos siénteme. Atlávame, guía lo que tú quieras, pero primero voy a empezar por tus caderas, hacer lo que me gusta, baby, quisiera, y luego lo hacemos a tu manera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!